¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Oye, te voy a poner unos datos a pantalla, te los leo, que si no tú no los vas a poder ver, pero te voy a hacer la misma pregunta que le hacía Carmen Tomás. Si tú vives en España o vives en el planeta, que Dani, es que no me atrevo a decir ni país, en el planeta de Sánchez, porque yo de veras que estoy a cuadros. O sea, la gente va a llenar el depósito y un depósito que antes les costaba 50-60 euros les está costando 80-90 euros. Van a pagar el recibo de la luz y el recibo medio en España, que hace poquito, en febrero del año 2021, le costaba 55 euros, ahora está por encima de los 100 euros, es decir, más del doble. Yo no sé muy bien dónde vive este señor, tenemos el doble de paro de la Unión Europea, el doble de paro juvenil y los datos que te voy a leer, los datos de inflación, España 8,7 y lo comparamos con las últimas actualizaciones de cada país, Alemania por debajo, Reino Unido el único que nos supera y por tres décimas, Francia claramente por debajo, Italia claramente por debajo, Portugal en el 7,2, Estados Unidos por debajo, Japón en el 2,4, China en el 2,1, a China nos lo creeremos mucho, pero es que todas las grandes economías están por debajo, perdón, de la inflación de España. ¿Qué estamos haciendo en España? Pues lo que se está haciendo o no se hace o se está haciendo realmente mal por parte del Ejecutivo. Más allá del discurso triunfalista y absolutamente real del presidente del Gobierno, lo grave son los datos que estáis exponiendo. España está a la cola de la recuperación económica después de la pandemia. Fue el país de la OCDE, dentro del grupo de países más ricos y desarrollados del mundo, el país que sufrió una mayor crisis económica, una mayor recesión económica en el año 2020 y después de ese terrible año 2020 somos el país que estamos a la cola de la recuperación. Y a ello se le suma el gravísimo dato de inflación que estamos sufriendo en los últimos meses. Que, por cierto, la inflación no es fruto, en ningún caso, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tal y como comenta el Gobierno una y otra vez. La inflación comienza a repuntar hace casi un año. Es decir, que este es un proceso que viene de muy atrás. Y el problema es que, efectivamente, España está encabezando el dato de inflación a nivel comunitario, a nivel europeo. Bueno, sufrimos la inflación más alta de los países desarrollados, como bien has comentado, casi un 9% en el mes de mayo. Y lo que es todavía más grave, la inflación subyacente, es decir, si eliminamos alimentación y eliminamos también energía, se sitúa cerca del 5%. Y eso es realmente preocupante, puesto que afecta, como bien has comentado, al poder adquisitivo de las familias y también a la rentabilidad de las empresas. Es decir, nos estamos empobreciendo a pasos agigantados. Claro, Manuel, aquí habría una solución que no es la solución, o mejor dicho, formaría parte de la solución a largo plazo, pero no sería la única solución necesaria. Habría que buscar vías alternativas de generación de electricidad, por ejemplo, la nuclear, pero el sectarismo de esta gente se lo impide. Habría que buscar rebajas de los costes, por ejemplo, en el campo, pero su sectarismo hiperecológico radical se lo impide. Habría que buscar mejores relaciones comerciales, pero su enfrentamiento con un montón de países se lo impide, etcétera, etcétera. Pero habría una vía que por lo menos aliviaría instantáneamente, y sería la rebaja de impuestos. Somos el único país que ha subido los impuestos durante la pandemia. No se le ocurre, perdón por la expresión, la decía mi abuela mil quinientas veces, ni al que asó la manteca, ni al que asó la manteca. Se les ha planteado ahora que rebajen, que se acojan a un tipo, que lo ha propuesto la propia Unión Europea, para la energía, para los depósitos, etcétera, de combustible del 5%, o para la luz, tampoco, tampoco lo quieren. Se les han pedido que por favor deflacten el impuesto de la renta, es decir, que no permitan que vaya subiendo a medida que se va escalando, o que se va viendo cómo suben los precios. Tampoco, tampoco lo quieren. Castigo adicional de 4.100 millones para todos los españoles. En la Comunidad de Madrid se está haciendo lo contrario, y oh, qué casualidad, la Comunidad de Madrid está en estos momentos disparándose en ritmo de crecimiento y dejando atrás al resto. O sea, ni esto lo ven, Manuel, ni esto. España es, por desgracia, el único país del mundo desarrollado que en lugar de rebajar los impuestos en el peor momento posible, tanto en la crisis de la pandemia como ahora en este contexto de inflación, es el único país que está disparando los impuestos, a diferencia de otros países que directamente o los han congelado, es decir, ni los han bajado ni los han subido, u otros muchos que han apostado por aplicar fuertes rebajas fiscales. Por bien, en el caso del Gobierno español es todo lo contrario. Casi el 50% de la factura de la luz y también el 50% del precio de los combustibles son impuestos. El Gobierno tiene en su mano la posibilidad de rebajar casi a la mitad y de forma instantánea, de forma automática, la factura energética de los españoles, pues directamente suspendiendo temporalmente la fiscalidad y aquellos costes políticos que afectan directamente a la energía. Pero no lo hace. En lugar de eso, ha apostado, en el caso de los combustibles, por una rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible, de cada litro de combustible, que no deja de ser una subvención. Es decir, primero te cobro los impuestos, insisto, casi el 50% del precio del combustible son impuestos, primero te cobro esos impuestos y luego te devuelvo una parte muy reducida de ese coste, que son 20 céntimos y que además se lo cargo a las gasolineras, que esa es otra. Es decir, hay muchas gasolineras que están protestando porque están teniendo graves problemas de liquidez al tener que adelantar, al tener que avanzar esa rebaja. Una rebaja que, por cierto, ya se ha dejado de notar y en estos momentos estamos pagando un precio de combustible más elevado del que teníamos cuando se aplicó la medida al gobierno. Bueno, esa es la estrategia del Ejecutivo. Por ejemplo, el tope del gas, que todavía desconocemos cuál es la fórmula concreta, todavía desconocemos si Bruselas va a dar su visto bueno. Bueno, déjame que detalle esto porque el calendario ha sido de verdad de verlo y no creerlo. Se empezó a hablar de esto cuando la punta de necesidad, el topaje nunca iba a haber sido, lo digo para que se desengañe la gente, se habló mucho de vamos a topar el precio del gas. Nunca se habló de topar el precio del gas para las calefacciones, fue otro más de los bulos que se dejó circular y no era verdad. Simplemente se iba a topar el precio del gas para la generación en ciclo combinado, para la generación de electricidad. Pero es que hay muchas familias que se calentaban con electricidad, con radiadores eléctricos, con bomba de calor, etcétera. Este debate se empezó a levantar en el momento en el que hacían falta las calefacciones, pero si estamos entrando ya, estamos con temperaturas de 27, 28 grados y seguimos sin la medida. Y olvídate. Es que yo no entiendo absolutamente nada, pero no de este gobierno, que lo entiendo todo. No, no, lo que no entiendo nada es de los votantes de este gobierno, pero no se dan cuenta de que les toman el pelo, pero literalmente, que les hablan de que les van a mitigar el precio de la calefacción y uno, era mentira para el 70%, 60 y pico por ciento de las calefacciones y dos, para los que sí que lo era, se lo han retrasado intencionadamente para que no afecte y que no lo ven. Es que efectivamente, desconocemos todavía cuál va a ser la fórmula, desconocemos si finalmente la Comisión Europea va a aprobar esta medida, que por cierto está generando muchísima polémica y muchísima controversia, incluso con el socio del Ejecutivo, que comparte esta medida, que en este caso es Portugal, que los expertos insisten en que no va a solventar en ningún caso el encarecimiento de la energía, que además puede generar problemas a mayores si se mantiene, puesto que rompe el mercado eléctrico a nivel comunitario, a nivel europeo, y que en todo caso, aparte de desconocer en qué va a consistir y aparte de retrasarse su puesta en marcha, cuidado, porque esta medida ya lo avanzamos, únicamente en caso de que se aplique, beneficiaría a corto plazo a una parte del mercado, son precisamente los consumidores que están acogidos al mercado regulado, pero el coste, porque esto tiene un coste y tiene una factura que habría que pagar sí o sí a las energéticas, recaría en los consumidores del mercado libre, que es donde están acogidos, por cierto, la inmensa mayoría de consumidores. Es decir, en última instancia, se traduciría en un encarecimiento de la factura para la mayoría de las familias españolas. Por lo tanto, las medidas que ha puesto en marcha este gobierno para intentar frenar la inflación se están demostrando absolutamente inservibles, absolutamente inútiles, tal y como se está reflejando en los datos de inflación. Y esto, además, va para largo. No es una cuestión de un mes, de dos meses, de tres meses, sino que esta inflación va a permanecer en el tiempo a corto y medio plazo. Manuel Llamas, muchísimas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. No solo no se van a beneficiar...